Hola, buenas tardes. Soy Carlos Gastelum. Les voy a compartir otra canción de mi autoría. Se llama Eres Tú. Esa es muy especial porque se la hice a mi hija. Espero les guste. Otro día, amor, que despierto ilusionado porque mi corazón vive por ti enamorado. Qué difícil es expresarte lo que siento y demostrarte que mi amor es tu reflejo. Siento que Tú estás aquí y los días que regreses cuidaré de ti. Eres Tú quien me hace tan feliz. Eres mi alegría Al tocar Tu rostro tierno Con Tu abrazo alivias El dolor que llevo dentro Tus palabras llenan De esperanza en mi agonía Tus ojos reflejan Que el amor que hay en mi vida Siempre viví Y miras en mí Solo con ver Tu sonrisa Bien me hace sentir Eres Tú Quien me hace tan feliz Quien me hace tan feliz Quien me hace tan feliz Quien me hace muy feliz Quien me hace tan 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 feliz